Hoy un saludo para la organización presente de los inalcanzables de Aragón para mi compañero Isaac que ya está bailando y gozando con nosotros en este bonito espacio musical sabroso para la banda de los ojos rojos y la banda que bueno pues hoy se está reportando en esta programación así que bueno, vámonos a seguir con música vámonos a seguir bailando y gozando hoy hoy estamos aquí en la Magdalena, Culhuacán muy contentos y felices de que nos hayan invitado para jugar parte pues de la música de esta grandiosa colonia que tiene historia y se la vamos a dedicar en esencial a la banda que bueno pues hoy está presente ¡Ahora va esa Rola! Esta es una canción bien bonita hace como 4 o 5 días y queremos un saludo para Diego Luis Puna 425 de Apatraco le mandamos un saludo esencial hace como 4 días llegamos de una gira de 15 días que estuvimos laburando y esa canción me pareció de recuerdo sí señor, a través de mi muro de Facebook y esta es una canción que trabajaba Vitión de Sol Linares sonido en la clave me puse a analizarla me puse a escucharla escuché que ritmo salió en esta Rola dedicado a la esencial para Vitión Farina que ya está presente con nosotros vámonos a recordar era un mercado sí señor de Tepito allá en la Casa Blanca sí señor dedicado a la esencial hoy para la banda presente con nosotros la cuchilla aquí en la Magdalena Culhuacán para recordar vámonos a bailar esta canción en la esencial para el famoso Chema y la banda que nos acompaña sí señor el tema se llama te estás quedando atrás la gozadera ya en la acción presente vámonos a bailar y agarra los sabaderos y se la juega estás en la cinturía de la gozadera y se la juega el luis sabaderos agarra el asker y el gato agarra te estás quedando atrás me parece que te estás poniendo Chema me parece que te estás poniendo y yo te explico a ver si nos acompaña ahora en Isla Huaca aplausos a las aves parece que te estás poniendo parece que te estás poniendo también la banda invitada a Isla Huaca 10 subimos 19 de noviembre si te casas pues tú te quedas si no te casas pues tú te quedas ya la cara se te está jugando ya te estás poniendo con una corrupción y dos dientes te están cayendo esto se llama te estás quedando te estás quedando te estás quedando sin amor organización de la pisa en mi vida para Yogi Saga Raúl y Pacho te estás quedando te estás quedando sácate los clavazos compañero vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir a mi canaleo ese luce con procesador y las butacas locas ya te quedaste sin amor sin amor y canales carotas y su güeyita sin amor ya te quedaste sin un cariño ya te quedaste sin amor ya nació carototitas ya nació carototitas sin amor ya te quedaste bien ya te quedaste sin amor llegó la banda de la calle 7 la banda de la calle 7 la banda presente llegó mi compadre el pelón esa noche ya te quedaste sin amor llegó mi canale el hijo del barrio ya te quedaste bien la celeta por presumida y por vanidosa ahí está mi canale el blanca le doy su saludo ya me trajeron coca papá la cosa tira ya te quedaste ya llegó el famoso orejas ahí está el único sonido de la clave vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar ahí llegó mi torpeón ensúbular ahí está vamos a bailar ahí está Llegó la mano de San Juanito, Guanacol y su carnal El Chiquilín El Sini de Bala, guerrero de Estrelo Para mi carnal en la valla Para Anthony Duncelín, gracias México Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Ahí están de los postres caciques No ajene de azul a mi tío Quilin Quinoche Presente hoy Seguimos adelante mis amigos Presencia, participación, la máquina más actual De los sonidos en México y Estados Unidos Allí con el Chaculín Colorado Le mandamos un saludo esencial Hoy nos acompaña mi niña Neferi Vámonos a bailar para seguir aprovechando Nuestro turno de la clave A continuación de los temas bonitos y sabrosos Hemos dedicado en especial a la gente que le gustan los temas sabrosos Y vámonos a bailar con esta canción que se llama Guitarra y Presiditarra Esa no es la compadre Así que vámonos a bailar Y a gozar para todos ustedes En esta programación Esencial con índole sabrosa ¡Vamos a bailar! ¡Esa no se da magdalena! ¡Cumbacá! ¡Viniga Neferi en acción! ¡Estás en la Sintonía de la Gozadera! ¡Ándale! ¡Vue para allá! ¡Va! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó el negro! ¡Y Lili! ¡Fanáticos en la ropa! ¡Santo Domingo con yo acá! ¡Ay! ¡Con el sueño, Tami! ¡La clave! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Guitarra! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Disco sencillo! ¡El único y original! ¡La clave! ¡Ahí! ¡Tudo la guitarra! ¡Salsitos! ¡Ya la goza! ¡Salsitos ya la goza! ¡Chula guitarra! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Chula guitarra! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Cómo no! ¡Va, papá! ¡Ahí no lo empezamos! ¡Va! ¡Chula guitarra! ¡Chula guitarra! ¡Chula guitarra! ¡Va esa guitarra! ¡A la familia! ¡Ernato Serrana! ¡El barrio de los cinco milagres! ¡Ya llega mi chinita! ¡Mírala! ¡A la chinita! ¡El chinchito de la cuchilla! ¡A la mano y la bola de Santa María! ¡Toma atrás! ¡Chula! ¡La linda y linda y linda! ¡Uy! ¡El barrio se hace a todos los barrios unidos hoy! ¡Toma atrás! ¡Toma atrás! ¡Como vemos amigo Ry, compadre! ¡Como vemos! ¡Ese pica era el pino de los cul Guacanes Y cariño La clave La gozadera La clave Y el hermano ruso Unos popis La clave 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 ¡El Ruy! ¡El Toro! Diego Vicaré en los Seas y los caninos de Carlos Zorero ¡Tura Martín Clavero! ¡La Clávera! ¡La Clávera! ¡Fuera se cruza! 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 La Clave 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 Gracias. Gracias.